bienvenidos amigos de youtube una vez más a otro vídeo en su canal valeria m el día de hoy nos encontramos con una chica muy muy especial porque es uno de estos canales que está escondidito pero que tiene potencial y de verdad está súper fabuloso les hablo de pati sims así que para toda la leyenda ahora valeria muchas gracias por tomarme en cuenta para esta sección cómo estás muy bien esto es bueno para ti cómo te iniciaste tú como youtuber bueno yo me inicié viendo vídeos de otros youtubers como esteban games y como caro me gustaban mucho sus gameplays y de hecho son los más entretenidos que he visto en youtube y entonces me dieron ganas de hacer vídeos también pero primero de creando sims no sé tengo una fascinación con los modelos y ahí me seguí viendo vídeos y empecé por ellos nada más sé que tienes mucha fascinación por por las cosas que vienen así japonesas ese tipo de cosas de dorama y ese tipo de cosas en eso más de lo que yo he visto tu canal se basa cuéntanos porque esa fascinación a mí me encanta muchísimo el anime mi anime favorito es one piece pero en general me encantan todos y me pareció interesante pasar la animación la caracterización de los personajes de anime a sims 3 porque creo que es bastante difícil hacerlos y es bastante difícil encontrar contenido de ese estilo entonces lo que siento que es lo que llama más la atención de mi canal sí porque es uno de los es uno de los únicos canales en español puedo decirlo en el cual he visto este tipo de contenido y lo hace súper súper interesante a una hora de tus packs tus packs también son bastante especiales hablar de ellos bueno mis packs se basan en páginas en blogs de corea en blogs de rusia y son cosas que la gente cuando se mete a esas páginas piensa que es un virus o no sé entonces son medio difíciles de descargar yo trato de recolectar todos esos cabellos que a la gente le gusta pero no sabe cómo cómo descargarlo su ropa que casi nadie encuentra y los hago en packs para no vamos a hacerlo similar a las páginas en la que todos descargan ropa y cosas así ok eso es muy interesante porque me ha ocurrido que yo tenía un un blog como en japonés los diseños eran hermosos de verdad pero nunca supe cómo descargarlo eso le pasa a la mayoría de la gente entonces trata de hacer packs con ese estilo eso eso en lo personal y sé que a las personas también le va a parecer súper interesantes chicos así que si ya saben quieren conseguir ropa diferente y miles de cosas diferentes tienen que visitar el canal de patysims ahora otra de las preguntas las cuales te vamos a hacer aquí es qué opinas tú de los sims 4 tú como creadora de sims así que te gusta mucho qué opinas tú de los sims 4 y tu experiencia en crear un demo bueno mi experiencia en cuando entré creando un demo pensé que iba a ser mucho más difícil a moldar los porque cuando vi el trailer parecían así como plastilina no sé y digo van a quedar bien deformes pero realmente es mucho más fácil crearlos en el 4 que en el 3 porque no usas sliders usas tu imaginación tus manos me gustó muchísimo lo único que no me gusta del demo ahorita es que trae muy poca ropa y que no puedes maquillar a los hombres pero bueno del demo de creando un sims esa es mi opinión me gustó bastante es mucho más fácil crearlos igual que a mí pero a mí me pasó algo curioso no sé si a ti te habrá pasado que cuando empecé por primera vez a crear un sims yo me comí el cuento entero del gameplay que podías amoldarlo como tú querías y cuando me di cuenta no es como uno quiere en realidad o sea hay ciertos ciertos límites ajá exacto hay ciertos límites que pensándolo yo en mi mente pienso que es igual como si tuviéramos el slider o no sí bueno puedes agarrar al sim y modificar la parte de estirarla o no sé hacerla más chica a tu gusto pero con un cierto límite tienen como un siento cierto rango para que no se deforme pero la verdad es que yo creo que no van a tardar mucho en sacar mods para que eso se pueda cambiar para que puedas modificar muchas más cosas del sim eso es lo que yo también pienso y eso me parece súper interesante porque imagínate si ya los sliders que uno se descarga opcionales que son venían siendo mods te dan bastante oportunidad de modificar muchas partes en los sim 4 ya se incluyen muchas de esas cosas imagínate con los sliders wow va a ser increíble si van a salir más realistas los sims hermosos súper realista exacto qué opinas en sí en sí de todo lo que se ha hablado de los sims 4 su modo de jugabilidad su modo de construir qué es lo que más te gusta ya hablando más más a fondo de lo que es los sims 4 los sims 4 mira si te soy honesta la verdad no me llamó mucho la atención el juego de los sims 4 porque no sé creo que es la misma la misma trama como la misma propuesta que los sims 3 lo que no me gusta es que hayan quitado a los infantes porque no sé creo que a nadie le gustó que hayan quitado a los infantes de los sims 4 pero no estoy muy relacionada con con el juego y de hecho creo que no lo voy a jugar hasta dentro de mucho tiempo después de que salga ok bastante interesante o sea que para los sims 4 tú no vas a subir ningún gameplay en un vídeo no wow no interesante interesante saberlo ya que todos estamos muy muy este como creo que también es parte de la publicidad masiva y me uno a eso porque indistintamente cuando tengo un canal en youtube o algo así es como darle publicidad gratis a cierto producto nosotros como youtube la verdad es que yo estoy ensimismada por los sims porque y concuerdo contigo en lo de los infantes yo amo y toda la gente en mi canal sabe que yo amo demasiado las cosas de infantes pero es una obsesión que tengo increíble con eso gran parte de mi contenido personalizado es de ropa de bebés cabellos juguetitos y cosas de esas y cosas de infantes me encanta me apasiona lo de las piscinas la verdad es que no lo veo como tan grave porque la verdad es que yo raramente le pongo una piscina una casa pues nada más es como adorno realmente no si no la usas y la verdad es que los sims 3 tú te demoras más haciendo que vayan al baño coman se bañen y esas cosas que jugando en sí todo lo que trae así que pues sí creo que más bien todos estamos capturados por esa publicidad extrema que se han dado los sims pero bueno ya vamos a ver qué es lo que vendrá 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 para los sims 4 sí yo creo que es como una obsesión que tienen ahorita todos los que juegan sims sí la verdad sí sí pensándolo bien sí creo que es como media obsesión bien otra preguntita que te vamos a hacer aquí en esta entrevista es qué consejo le das tú a los youtubers nuevos a los youtubers buenos perdón los nuevos ajá que bueno la verdad al principio es muy desesperante cuando entras a tu canal y tienes un suscriptor y pasan tres semanas y tienes un suscriptor todavía entonces sería no desesperarse seguir subiendo vídeos mejorar la calidad porque lo que atrae muchos suscriptores es la calidad de tus vídeos entonces tratar de echarle ganas al canal en no desesperarte tratar de relacionarte con otros youtubers para que te conozcan y bueno eso es lo que hago yo que serían mis consejos para ellos bueno chicos con estas bellas palabras de pati sims nos despedimos de esta súper entrevista espero que a todos ustedes les haya encantado esta entrevista súper diferente a una youtuber súper diferente espero que le das like favorito y suscribirte y recordar siempre que yo soy valeria no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales en twitter puedes encontrarme como valeria con doble i m20 en facebook simplemente como valeria m y en instagram como valeria con doble i también m20 no te vayas sin dejar un me gusta recuerda también comentar y esperar el próximo vídeo no te olvides que yo soy valeria